Bueno, continuamos este martes, os lo decía yo hace un ratito, nos acercamos a la última obra de Jesús Toledano Escribano, que ya está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, es un placer. El reloj. El reloj. Además, viene calentito a calentito, porque esta misma tarde, Jesús, lo has presentado en el marco de la Feria del Libro. Pues efectivamente, a las 20, marcaba el reloj de Sazotea en la Plaza Santo Domingo, que había que empezar el acto, y lo hemos presentado e inmediatamente he venido aquí a contaroslo. Bueno, corriendo, corriendo, Jesús, yo se lo agradezco muchísimo, porque, además, como siempre, nos trae sus publicaciones, y lo decía yo al principio del programa, importante también, ¿no? Acercar el talento local dentro de la feria, acercar también este tipo de creaciones, y además esta, que yo, por lo poquito que he podido leer Jesús, me parece entretenidísima, y seguro que va a captar la atención del lector hasta el punto de que se le va a pasar el reloj, y seguro que se lo lee casi casi del tirón. Bueno, quien lo ha leído ya, que son mis presentadores los que lo han hecho hoy, y alguno más, alguno lector más, de hecho ya lleva una semana prácticamente en la feria, y se ha vendido muy bien, desde luego que sí, están encontrando una trama entretenida a veces, en torno a los personajes, atormentada en muchas, desde luego que engloba varios géneros literarios, puede ser desde novela policíaca a novela histórica, bueno, pues ahí en ese transcurrir, desde aquel retraso del reloj un día de 1988, vamos a ver precisamente a esos protagonistas cómo su vida cambia, el destino, en esa plaza de Santo Domingo, que es un espacio, el reloj es tiempo, y la materia son los burgaleses que están debajo. ¿Por qué el reloj y por qué en un momento como ahora? Porque podría haber buscado una metáfora, las típicas metáforas literarias, para que quede grandilocuente en un libro, pero es que yo creo que el reloj ya, de por sí es contundente, la palabra, para todos, para los seres humanos en general, tiene precisamente eso, tiene un límite, tiene un reto, ¿quién no ha pensado alguna vez en tengo que hacer esto? ¿El tiempo se me está pasando? Y por supuesto, pues en ese sentido, ese reloj que lleva ahí desde 1975, lo instaló la entidad financiera con motivo de su aniversario, pues está prácticamente viéndonos a todos, la portada es muy ilustrativa, vemos a un personaje, cómo mira ese edificio monolítico, parece que el tiempo se le va a caer encima, que no puede hacer nada, que desde luego, bueno, pues está absolutamente expuesto a eso, al tiempo. Es algo, un concepto muy filosófico, muy humano, que yo he tratado de llevar a través de la narración. Fíjate que cuando me llegó el libro, lo primero que pensé fue, ¿cuánta gente vamos a estar estos días mirando el reloj en la Plaza de Santo Domingo, recreando esa imagen de portada? Porque al final, ¿qué es lo que pretendes? O sea, ¿qué se va a encontrar el lector y qué reflexiones pretendes que se haga cada uno? Porque, como bien decías, esto del tiempo es tan abstracto en muchos sentidos. Sí, pero nada más comenzar por lo... siempre me gusta empezar mis narraciones con absoluta radicalidad, que ocurren ya cosas desde el principio, es una... más bien podríamos englobarlo dentro de la novela policíaca, y en ese sentido hay una máxima, atrapar al lector antes que al asesino. En ese sentido, desde luego que la primera reflexión que se hace en torno a todo lo que ocurre debajo de la plaza, ese día en el cual el reloj se retrasa, y eso afecta a unos burgaleses que están debajo, es precisamente una reflexión en torno al tiempo, bueno, como concepto, ¿no? Como concepto vital, clase. Desde luego que hay mucha filosofía, hay mucha documentación también, intenta ser un libro ameno, que tenga una lectura, desde luego, divertida. No es un libro de humor en ningún caso, ni muchísimo menos, pero lo cierto es que la reflexión siempre es en torno al tiempo y el destino. Muy importante porque lo que les ocurre a los personajes es que el tiempo varía, lo que ellos tenían pensado hacer, que tenían unas vidas prácticamente ya programadas, sabían lo que querían, les cambia por el retraso de ese reloj, y eso es lo importante del destino. ¿Tiene un público objetivo o está abierto a cualquier lector? A cualquier lector, desde luego que el hecho de que tenga que abarque muchísimos géneros puede inducir a cualquier... Yo, desde luego, en mi trayectoria siempre uso, digo uso porque podemos ver en múltiples escenarios la ciudad de Burgos. Y en ese sentido, desde luego, que cualquier lector, lo primero que se va a encontrar es una ciudad, además analizada desde que se va a transformar, en un concepto de transformación. Desde 1988, que sucede el primer retraso, les vamos a ver luego en 1991, y en 2001. A partir de ahí, vemos cómo cambian los locales nocturnos, cómo cambian los escenarios, etc. Entonces, en ese sentido, ahí hay un público de lectores que, desde luego, siempre buscan algo que les sugiera cosas de Burgos, y ahí, desde luego, que quien ame la literatura policiaca, la literatura criminalística, porque no es lo mismo, y la novela negra, que tampoco es lo mismo, por mucho que siempre se une en torno a novela negra, creo que en el reloj puede encontrar la absoluta satisfacción. A mí algo que me gusta de tus publicaciones, Jesús, es precisamente que rápido sitúas al lector. Lo decías, escenarios. ¿Quién no conoce una calle, un establecimiento, aunque haya pasado el tiempo, quien no lo recuerda, forma parte de esa memoria colectiva? ¿Cómo ha sido la documentación para el reloj? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Y qué hay de aquellas experiencias, al final, de esa memoria que uno tiene siempre, de la ciudad donde vive y, al final, donde pasa ese tiempo? Pues, fíjate, lo que más, yo agradezco, por ejemplo, a la entidad financiera, que es propietaria del reloj, que me ha subido allí a la azotea, he visto las tripas del mecanismo, eso ha sido lo más sencillo, y lo que más difícil ha sido, porque es una novela muy psicológica, hay un personaje, precisamente, que se sienta en el diván, se sienta como profesional, ha sido darle esa documentación en torno a lo que es la psicología como ciencia, y hacerlo de forma fidedigna, que lo que está plasmado y la resolución, los silogismos que aparecen en muchas páginas, tengan, precisamente, la certeza de la ciencia, que tiene que ver, en este caso, con la psicología. A partir de ahí, hay muchísimos acontecimientos burgaleses que son desconocidos. Abre la primera página con una manada de lobos en las tapias de la cartuja. Bueno, eso que puede parecer ficción de un novelista es absolutamente real. Del testimonio de dos personas mayores de Burgos, me han llegado, porque, además, ellos iban de pequeñitos a ver a unos familiares que tenían cartujos, como el ganado que tenían los cartujos, precisamente, en las tapias del Cenobio, era, de vez en cuando, atacado, o intentaban atacarlo, manadas de lobos, que, en unas fuentes blancas, que no son las que vemos ahora, plenamente urbanizadas, sino que era un medio mucho más agreste, era, pues, habitual que, pues, la fauna campase por sus respetos, y, en este caso, pues, precisamente, así se abre la novela. ¿Cómo ha cambiado la ciudad? ¿Cómo ha cambiado la plaza de Santo Domingo? ¿Cómo ha cambiado la vida en estas décadas que se ven reflejadas en el libro, bajo la mirada de ese reloj? Porque, aunque parece que no ha pasado tanto tiempo, han cambiado muchas cosas. Claro, fíjate, ahí, precisamente, uno de los personajes, lo que le ocurre cuando ve el reloj es que va al solar de caballería, donde, precisamente, pues, se está celebrando, no quiero destripar, en ningún caso, la trama, pero eso, precisamente, el acudir a una cita al solar de caballería le cambia la vida. En ese sentido, podemos ver ya, como el solar de caballería no está, los cines, uno de los personajes sale, ve al consulado, ve al Goya, los locales nocturnos, por ejemplo, a través de la camarera, que es una de las protagonistas, también han cambiado. Toda esa sucesión, a través de las digresiones temporales en la narración, se pueden analizar perfectamente en el reloj. Uno se va a dar cuenta de hasta qué punto afecta el tiempo en la vida diaria. Estamos cronometrados, todos tenemos agendas, todos vamos con teléfonos móviles, todos vamos pendientes, sino de ese reloj, de otro, incluso, precisamente, hasta de eso, de cómo antes uno miraba para ver qué hora era y cómo uno ahora, rápido, desde el móvil, desde su reloj. Todo, pero es que, fíjate, Alex, yo he hecho una prueba. Me puse un día en el puente de San Pablo y vi la reacción de la gente cuando gira una esquina, cuando llega la calle San Pablo, cuando se atraviesa el puente, cómo miran automáticamente al reloj. Es algo instintivo, es, de hecho, ya un icono de la ciudad. Me contaban en la entidad financiera que, bueno, pues que ellos habían hecho una prospección de lo que podían ahorrarse, de qué cosas les sobraban y cuando pensaron que el reloj quizá no tenía ninguna función porque no hacía ninguna pantalla de publicidad, etc., etc., pues alguien les dijo que no, que eso iba a traer una malísima imagen a la entidad y que era un icono. Yo me he fijado cómo la gente le mira. Evidentemente, en mi narración, lo que es una serie de burgaleses que no tienen el reloj de muñeca en el año 1988. Hoy en día, desde luego, que podríamos mirar el móvil, comprobarlo, cotejarlo, pero en este caso, desde luego, que el tiempo es tan importante como que, en ese sentido, en ese día, precisamente, el hecho de no llevar la esfera en la muñeca hace que te cambie la vida. Quizá en una relación de ficción eso se exagera, pero lo cierto es que es perfectamente posible. No quiero desvelar mucho más porque quiero que la gente lo lea, que la gente se acerque a ese paso del tiempo a través del reloj, pero cómo está siendo esa acogida, ya me anticipabas antes, que está siendo muy buena dentro de la Feria del Libro. Esta tarde has tenido la presentación. Durante estos días todavía tenemos muchas jornadas con la Feria del Libro. ¿Qué te está comentando aquel lector o aquella persona que ya ha podido acercarse y decirte, bueno, me ha dado tiempo, aunque sea, a ojear ya parte del libro? Bueno, lo primero es la edición. Yo, como autor, estoy muy satisfecho porque la editorial, además, ha hecho un esfuerzo en que la edición sea espectacular, lo es, y, desde luego, que, en ese sentido, la primera felicitación viene por ahí. Los que ya han comenzado a leer, que ya me conocen de otras obras, pues, inmediatamente identifican mi estilo, mi técnica, y cómo inmediatamente están atrapados por una serie de tramas que aparecen como una avalancha ya en las primeras páginas y que consiguen, precisamente, y no es fácil, perdón por la vanidad, pues, que el lector permanezca hábido o que intente inmediatamente coger el libro, que le falte tiempo para leerlo. Jesús, cada vez que nos presentas un libro, yo siempre te hago la misma pregunta, ya tienes otros proyectos en mente, porque hablamos de que han sido, sobre todo, igual, ahora no tanto, pero también momentos complicados para poder publicar, para poder crear. El otro día, en la presentación de la feria del libro, decían, bueno, es que hay que seguir apoyando el talento burgalés, y yo creo que es que estamos a la altura de muchos de los escritores que vienen estos días. Bueno, en ese sentido, en este caso, en Editorial Gran Vía, lo único que le puedo agradecer es la confianza que pone en mí, en ese sentido, desde luego, que el acuerdo es para que cada año salga un volumen y el año que viene, desde luego, ya se está trabajando en él, habrá, hoy, cuando me despedí en el teatro, les he dicho a todos, bueno, poned el reloj en hora, que el año que viene estaremos aquí otra vez a la misma, en la sala por visión. Y sí, ya hay un trabajo en marcha y está en funcionamiento. ¿Por qué la gente debe leer el reloj? Bueno, primero, porque debe leer. Bueno, es un libro siempre, desde luego, que es, primero, una incógnita y, segundo, puede ser una fuente absoluta de conocimiento y de calidad literaria. Yo no voy a decir eso de mi libro, lo tienen que decir otros, pero, desde luego, que quien le guste la literatura, quien le guste su ciudad y, sobre todo, lo que son los vaivenes de las tramas policiacas, de las tramas históricas y muchísima emoción personal y sentimental, con una historia de amor, además, que en el libro fascinante... Tenemos de todo. De todo. Lo puede encontrar en el reloj, sin lugar a dudas. Jesús, ha sido un placer que nos hayas presentado este libro una vez más aquí. Enhorabuena por este trabajo. Vamos a estar muy pendientes de los siguientes libros, de las siguientes publicaciones y que sea todo un éxito, que se vea también ese talento burgales en la feria. Gracias a ti, Alex. Gracias y nosotros continuamos.